Hola amigos Dory Locos de YouTube Dory Locos una vez más me puse este gorrito ¿Por qué? Porque no sé, me gusta, me gusta, me agrada, me agrada Querida audiencia Dory Locos, este video es nada más y nada menos que Y bueno amigos, pues vamos a lo que venimos O sea, ¿Harías el amor con Topa por 100 millones de dólares y que tu mamá los observara? Bueno, primeramente tendría que hablar con Topa y le diría Oye, ¿sabes qué? Me están ofreciendo tanta cantidad de dinero para que tú y yo hagamos el amor Después de que Topa analice la situación y vea la gran cantidad de dinero que es esto Voy con mi mamá y le digo, ¿sabes qué madre? Me están ofreciendo tanta cantidad de dinero Para que yo y Topa hagamos el amor y tú nos mires haciendo el amor Entonces mamá se va a negar rotundamente pero haría el amor con Topa por 100 millones de dólares Es un chingo de dinero, mierda ¿Qué poder crees que tendría un BBGBoos si fuera un Pokémon? Saludos a Pedro Bueno, si el BBGBoos fuera un Pokémon Bebe solo un pendejo Cabezazo Aquí hay otra pregunta relacionada con Topa Si tuvieras que elegir entre violar a Topa o bailar como el marcianito siempre reto real, no fake ¿Qué? ¿Qué escogerías? Vamos a llamarle a Topa a ver si se deja violar Y si no se deja violar, pues Bueno, eso sería bastante interesante Primeramente, pues porque Yo no tengo morra, wey No tengo morra y pues No tengo ninguna morra que te aguanta, wey ¿Por qué me lo recordas, pinche perro, wey? ¿Por qué ya no pones el intro de tu primer video donde te teletransportas como todo un Saiyajin? Bueno, tal vez ustedes no sepan cuál intro es Pero es uno muy antiguo, mírenlo Miren nada más qué flaco estaba Miren, miren sus huesos Míralos, míralos Y así es como me empiezo a teletransportar Es cuando grababa mis videos en el techo Porque me daba mucha vergüenza que me vieran grabar Y después de aquí sigue un baile muy estúpido Miren, eso me da muchísima vergüenza Y luego mi cara de idiota Y bueno, pues ya no lo pongo, pues porque ¡Porque NEL! ¿Qué harías si un día te despiertas y entras a YouTube Y te das cuenta que solo era un sueño y nunca tuviste los suscriptores que tienes ahora? Bueno, weichito, así como lo dices puede ser como... Es hora de ver mi canal de YouTube Vamos a ver si ya llegamos a los 400 millones de subs ¡Espera! ¡Doro! ¿Qué harías si uno de tus bebés jebuses fuera de verdad? ¡Saludos! Bueno, Alexander, creo que sería algo como que... Perdóname Algún día Algún día podrás perdonarme Perdóname Perdóname ¿Te echaste a tu prima? Bueno, amigos, por lo del video de la prima quiero explicarles algo Miren Yo y mi prima, pues teníamos... ¿Se la chupaste a tu prima? Yo suelo poner mi lengua en su... ¿Se la metiste a tu prima? Bueno, pues suelo usar desodorantes, pero también suelo usar el laver... ¡Prima! ¿Por qué? ¿Por qué chingados me estás haciendo esas preguntas, prima? Esto es entre tú y yo, mi amor Incesto total Esta pregunta es muy interesante, amigos ¿Qué pasa si un objeto inmovible choca con un objeto imparable? Les voy a dar unos segundos para que analicen la pregunta Analízala, analízala Yo también tenía esa duda Ya que un objeto inmovible no se puede mover para nada Y un objeto imparable no puede pararlo Yo una vez le pregunté a mi maestra de química ¿Qué es lo que pasaba? Ya que entre todos el salón estábamos... Convulsionando por saber la respuesta Inventando teorías de que... Se atraviesa el objeto, lo atraviesa Y este no se mueve Y este que... Se abre un pinche agujero negro Y que no sé qué tanta mierda El objeto inmovible El objeto imparable Rebota Eso es todo Y se acabó el peo ¿Tetas o culo? Bueno, esta también es una pregunta muy intensa Así que... Razónenla Razónenla Es un debate muy intenso ¿Unas grandes tetas o un enorme culo? Yo prefiero el culo ¿Por qué, amigos? Porque muchas chicas que tienen grandes tetas Presumen eso que tienen Pero carecen de algo A mí no me importa que la chica parezca una tabla Mientras que atrás tenga un buen cabús Y esta es la última pregunta, amigos Ojo Mucho pinche ojo aquí, Dororock ¿Qué harías para salvar a tu madre? ¿Hacer un trío con Topa y John? O hacerlos con tus bebés G-Buses Verás, los bebés G-Buses son de plástico Son de peluches Son inhumanos Pero si echamos un vistazo a Topa Solo mira, mira Topa Qué hermosa cabellera Mira, mira esos brazos de Johnny Increíblemente deliciosos Los dos son riquísimos Con un bebé G-Bus no sentiría nada Así que... Y muchos de ustedes me hicieron una pregunta Que era Me dijeron ¿Legión Hulk o seguidores de la grasa? Ya que muchos de ustedes son autistas Gente que le encantan los momazos Que son unos perrazos en hacer momos Que pasan packs Así que amigos ¿Saben lo que prefiero? Yo prefiero Subordinados de la gorra de pescado Este es un grupo ya antiguo Que hice hace mucho tiempo Tratando de hacer otro grupo más De estos autistas Donde la gente hace sus momazos Sus pendejadas Pasan packs Hay chicas Au Muchas pendejadas intensas Si a ti te gusta Legion Hulk O seguidores de la grasa Tienes que unirte a este grupo amigo Ya que aquí hay momazos intensos Pa que taxos para todos Tenemos desde caldo de pollo Hasta lo más Así que únete Hornea momos increíbles Pasa los packs Y diviértete Haciendo estupideces en este grupo Y también amigos Quiero decir que a los más activos En este grupo Los que estén haciendo momos chingones Los que estén pasando pa que taxos Los que estén muy activos Y todo el pedo Los voy a hacer Administradores de esta página Y otras sorpresas más cabronas Relacionadas con el canal A los más activos Así que únanse aquí Les dejo el link en la descripción Y empiecen a hornear Esos pinches momazos Así que bueno Eso fue todo el video Espero les haya gustado mucho amigos Estas preguntas me dejan Con el ano cerrado No homo No homo No homo Y bueno amigos Eso es todo Adiós Torilocos Vaya vaya Si que has terminado el video Deberías de picarle aquí A esta bolita Para suscribirte Amigo Y si quieres ver otros videos Pues por acá O por acá Lo que tu quieras No hay pedo Compare Muchas gracias por ver el video Y pues Me quedo aquí Un ratito